Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te van? Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.